Entonces, un primer uso de 3D en abdomen es el hígado. Hay dos aspectos que podemos ver en el hígado. Entonces, un aspecto es, por supuesto, el examen de la vesícula como volumen. Como volumen me va a dar unos detalles adicionales que pueden escaparse en el barrido plano a plano y además aportan la realidad de la imagen, que es un volumen, no es un plano. Entonces, aquí la vesícula para adquirirla, 3D, 4D. 3D, abdomen y siempre el 3D lo acompañamos de la máxima calidad alta y este ángulo de volumen es variable según el tamaño de la vesícula que estemos observando en un plano. Entonces, vamos aquí, el que nos está sirviendo de modelo que sostenga la respiración sin tomar aire, sostener la respiración. La vesícula colocada dentro del roi. Máxima calidad, un ángulo de volumen de 55 y lo echamos a andar aquí, sin respirar. Una vez adquirida la vesícula, entonces, viene el trabajo por proceso. Aquí es donde están las herramientas. Primera aproximación, la vesícula como volumen. ¿Dónde la vamos a trabajar? En la imagen, en la proyección B. B, navegación, y aquí está. Lo podemos hacer aquí, iluminar la vesícula, porque la iluminamos con el umbral. Ahí la iluminamos. Y la ves. Y ahí tengo más detalles de la vesícula. Esta es una primera aproximación. Me puedo quedar con esta imagen como pantalla completa. Y como es un volumen, puedo jugar con proyecciones en giro. ¿Qué le sigue? Aquí yo puedo mirar bien con detalle el contenido de la vesícula. ¿Qué le sigue? ¿Qué diagnóstico puedo detallar con el contenido de la vesícula, además de cálculo? Pues los pólipos, por ejemplo. Porque veo la pared desde el fondo. Y ahí es difícil que un plano que contenga el pólipo se me escape, porque tengo aquí el contexto del volumen. El otro punto es el Crystal View. Entonces, en el Crystal View, aquí yo tengo el detalle de la pared. Aquí está el detalle de la pared. Y es lo que me realza el Crystal View. Por ejemplo. Eso distingue esta tecnología. Y después está el Realistic, con el juego de la luz. Como lo ven aquí. Y también le puedo adicionar el Crystal. Y aquí tengo otro detalle de la pared. Aquí. Ahí lo tengo. Además del Realistic y el Crystal, entonces yo tengo... En el Render Setup, tengo la luz ambiental. Y tengo también este juego. Ahora, ¿qué más distingue una vez adquirido el volumen en esta plataforma? Entonces, voy a salir a pasar la página y vamos a buscar la vista multicorte. Vista multicorte. Y esta vista multicorte empieza con imagen inicial en la proyección A o en la B. En este caso estoy en la B. ¿De qué me sirve tener ahora esta imagen como si fuera la de un tomógrafo? Muy similar. Ahora, tengo el avance en este bloque de nueve cortes cada punto 5 milímetros. Lo tengo aquí. Otra forma de navegar. Pero ahora tengo otra forma de navegar que se llama la vista oblicua. Y voy a crear mi navegador con un punto de orientación. Y mi navegador va a ir desde aquí hasta aquí. Y va a ir con el OVIX. Clear Vision me ayuda y voy con el OVIX. Y ahora voy a navegar. Se llama mover. Cambio a mover. Y ahí tengo otra perspectiva de la vesícula. La tengo de esta forma. Y ahora yo voy a hacer un giro en girar línea. Y tengo este contenido aquí y este contenido aquí. Y voy. Vesícula, 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 vesícula. Y vesícula. Ahí está el cuello. Y el giro. Y aquí está el cuello. Y el punto con el punto. O sigo girando. Bien. Otra herramienta que distingue el equipo. Lo va a distinguir. Con el transductor lineal. Tres funciones. La función vascular auto-IMT. La función de inteligencia anatómica. Es detect para mama. Y la función. Del Nerval Track. Entonces. Entonces. Si. こ. ¿No? Sí. Gracias.